Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies Garden Warfare Vamos a enseñar, por fin, el primer personaje que tengo de este nuevo DLC Legends of the Land Y se trata de nada más y nada menos que de la clase que más me gusta a mí de los zombies Que lo estaréis viendo en el título, si todo funciona bien y si todo sale correctamente, como siempre digo Que es el centurión, la verdad es que antes de grabar este vídeo lo he probado Porque la verdad es que tenía bastante curiosidad por probarlo Y bueno, tengo unas opiniones un poco enfrentadas La verdad es que me gusta porque el daño que hace es bastante moderado, todo se ha dicho Se trata de nada más y nada menos que el centurión La verdad es que estéticamente mola un cacho Vamos a silenciar a esta gente que no para de hablar Y básicamente como comenté en el DLC Es que hace disparo cada vez que tú disparas el... que tú aprietas el gatillo, ¿vale? Hace daño elemental de juego Y evidentemente el daño se ve afectado por la distancia a la que dispares y golpees al enemigo Es decir, cuanto más cerca estemos, más daño vamos a hacer Habéis visto que antes he hecho 8 puntos de daño y ahora 13 Pues si nos acercamos más todavía, será mayor el daño que realicemos La verdad es que es un personaje bastante preciso Por el simple hecho de que evidentemente pues disparas Sale una bala a cada... cada vez que dispares al... al... al gatillo, ¿sabes? Entonces, quieras o no... vamos a ver Me voy a acercar... vale, justo había uno detrás disparándome Es muy preciso, la verdad Y encima con el daño elemental de fuego Que ya sabéis que es a mí personalmente el que más me gusta de este... de este juego Pues se convierte en un soldado bastante... bueno a la hora de elegirlo Y... y jugar con él Las cosas como son, la verdad es que renta mucho Vamos a quemarlo un poquito Como veis le hago 9 puntos de daño Y luego 5 puntos de daño progresivo por... Por el... por arder Y... menos mal que no me han matado porque si no me hubiese cabreado mucho con el ataúd Que hay ahí Bueno, vámonos ¿Por qué está? Ahí está Como veis hacemos 15 puntos de daño Tiene un cargador de 10 balas, si no recuerdo mal o cuánto era 12... 12 rayos de fuego se llama Pero tiene una desventaja y es que mirad Es lento recargando Y por cierto... bueno estamos en la partida empezada No cuente esta no... no cuente No es que cuente demasiado la verdad Ya sabéis que es lo que tiene platas contra zombies Que no puedes... no entras en un lobby por así decirlo Así que... es lo que hay Bueno la verdad es que... me gusta Es un personaje que me gusta bastante Todo se ha dicho Pero bueno vamos a ver si en la próxima partida podemos cambiar y jugar una partida completa con él Pero ya os digo que la verdad es que es un personaje bastante fuertecillo Todo se ha dicho Todo se ha dicho Perdonad que me silencie pero... Tengo un refriado... yo siempre pido refriado por todos los lados Pero bueno Habéis visto Un personaje preciso Hace un daño que está bastante bien Esos 15 puntos de daño si estás a una distancia normal Más los 5 que va causando de forma progresiva con el daño de fuego La verdad es que es un personaje bastante... Bastante bueno Sobre todo está bastante bien equilibrado En un enfrentamiento uno contra uno tienes las de perder Por eso tienes que jugar un poquito con la versatilidad y la movilidad que tiene el soldado con los saltos que tiene Tienes que jugar con eso y jugar más que nada con un personaje de apoyo No como de primera línea realmente sino intentando disparar No lejos pero siempre intentando ocultarte o teniendo vías de escape Porque realmente en uno contra uno depende de la planta a la que te enfrentes Debido a que no tiene la cadencia de fuego más alta Y que no tiene el daño más alto se podría decir Pues tienes que jugar un poquito Aunque ya sabes que las situaciones a las que te puedes enfrentar son muy diferentes O sea que eso va dependiendo de cada jugador, de cada partida, de como te vayas encontrando cada una de las situaciones Ah, pero la verdad es que es un personaje que no es como el soldado normal que puede ir a primera línea a saco, a saco, a saco Y no, a este tienes que jugarle un poquito más a sabiendas de lo que te puedes encontrar ¿Sabes? Vamos a ver si me deja cambiar de equipo Ahí estamos Y cogemos, la verdad es que estéticamente mola un cacho Voy a coger Voy a ponerme la nube super apestosa Voy a ponerme El brinco propulsado Sí, este, efectivamente La verdad es que me gusta bastante, bastante más Y personalizarlo no lo voy a personalizar porque mola bastante Así que nada, vamos para allá Mismo mapa, así que bueno, no pasa nada Vamos a ver qué tal Vale, fuera Derrota crítica Tenemos ahí a un plasma que se quiere subir por todos lados ¡Uy, va! ¿Cómo? No, ¿ves? ¿Ves lo que tarda en recargar? Es lo malo que tiene Es lo peor que tiene, de hecho Nueve puntos de daño Mira, vaya Pero veis eso que es una planta precisa a más no poder, ¿eh? Claro, con el disparo que tiene, con la cadencia de fuego que tiene, es algo normal, ¿verdad? Pero bueno, como siempre digo Los zombies ¡Hola! Aquí Ah, vale, 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 vale Los zombies siempre hay que ir atacando a saco Ir ir atacando en grupo porque si no, no haces absolutamente nada Pero bueno Con este personaje no puedo ir demasiado a lo loco De hecho, habéis visto que soy bastante más efectivo A medida que juego con más Con más cautela, ¿sabes? Aunque no hagas mucho daño A lo lejos Pero sí les vas tocando bastante las narices Porque les vas quemando, entonces Se compensa La verdad 14 puntos de daño Bien, ahí estamos Es poquito a poco No hace un daño pequeño, ¿eh? Precisamente No Lo que ha durado ese pringue Demasiado Estaba pulsando el triángulo Para poder pegar el salto Pero no ha habido manera Vamos Antes Por lo visto En la partida En el equipo contrario En el que estaba antes El que está ahora defendiendo Lo ha hecho bastante bien Y ahora parece ser que también nos cuesta un poquito Vamos a sacar el zombie vampiro Que lo bueno que tiene Si os habéis fijado Cuando jugabais Cuando os enfrentabais al vampiro Es que cada vez que os muerde Recupera vida Entonces hay que La verdad es que es un zombie bastante bueno Dura Además dura bastante, ¿eh? Vaya por Dios Bueno, pero estamos capturando El primer jardín Que es lo que cuenta realmente A ver que tal el resto de personajes La verdad es que me tocó En uno de 40.000 Obviamente Y Porque la verdad es que Bueno Decidí Probar suerte Y tuve suerte Dije, va, pues venga Me gasto estos 40.000 que tengo Eh, hola, gracias Ahí Y me tocó el centurión Así que bastante contento Como en la versión de Play 4 No tengo todos los personajes Pues siempre me puede tocar Alguno que ya enseñé O lo que sea Por eso estaba cogiendo también Los nuevos sobres Aparte de para enseñarlos realmente Y porque me apetecía Coger los geles Vaya por Dios Me zampó el telito ¿Cómo vamos? 4 eliminaciones 575 puntos Y la verdad es que Nos está costando más de lo normal Conseguir el primer jardín Aunque también es verdad De hecho habría Habéis podido ver Alguna partida en el canal Que el primer jardín Como te toca un equipo Que sabe jugar Se puede defender muy bien De hecho es de los más fáciles De defender para las plantas Dios, el ajo este Me tiene frito, tío Lanzamos al apestoso Fuera de mi vista Nos quemo un poquito así De lo lejos Tú quieres revivirle Lo sé Pero por lo menos Te elimino Y me voy un poco Dios Sabe que me he gastado los dos Ha llegado justísimo Pero bueno Ha estado bastante bien Todo se ha dicho Ay, qué lástima Le debería haber toreado Un poquito más Vale, este acaba de caer No hay nadie más Así que perfecto Vale Me gusta mucho Porque el cohete Tiene lava dentro ¿Sabes? Está muy chulo Adiós Me he puesto en medio Sin querer Bueno, no Sin querer, no Me lo ibas a quitar Así que lo he hecho adrede Lo siento Habéis visto que bien viene, ¿verdad? Lo estáis viendo, ¿no? Este personaje es la leche En serio Voy a cargar a ese del fondo Que me tiene un poco frito Adiós Y a ti te quemo también un poco Ala Vamos ¡Vamos! Hola ¡Eh! Vas igual que yo Como... Bueno, pues sí No he llevado el mismo casco Claro que sí, ajo Adiós, ajo Danzo la superapestosa Intento yo darnos un poquito Ahí, capturando Vamos, ahí Me voy 15 puntos de daño Lo estoy quemando ¿Lo estáis viendo? Perfecto Asistencia Y capturamos El segundo jardín Bien 11 eliminaciones 3.410 puntos Reaparecemos Que a ver que tal se da Este jardín Que es en el que nos hemos quedado antes Cuando entramos en la partida Así que Vamos a ver Es un personajazo Este zombie, la verdad Uno de los que más me gusta Bien, te quemé No huyas, no huyas Yo a veces alucino un poco Vale que me va a eliminar el de arriba Pero el de abajo Es que el ZPG es un poco extraño Porque si le das directo Le matas Pero... Bueno, no siempre Pero una gran probabilidad tienes Pero... Es un poco extraño La verdad Dejad de curaros entre vosotros Anda Fuera aquí La pesta ahí Toma Bueno, es una sombría Lo tengo... Uy, uy, uy Porque le quedaba poca vida Pero como veis En un enfrentamiento Uno contra uno Lo que os decía Llevaba razón Cuesta un poquito, eh Déjame curarme Cheste Cheste Ahí está Voy a curar entero Ahí estamos ¿Qué pasa contigo? Pero si te estoy viendo Pero qué cantoso La carnívora de fuego Está bufada Porque la verdad Es que hacía poco daño Ahora te revienta O sea Una carnívora de fuego En un grupo Me empieza a quemar Y ahí se queda sola Eso pasa por campear La verdad es que este es el jardín Que más suele costar Y esta planta va a caer Si no es por el zombidito Bueno, bueno, bueno Es por mí Ahí estamos Al final fue por mí Yes Qué bueno que esa planta carnívora Se ha metido ahí Y le dodo Voy a quitar el papapum Y capturando ¡Claro que sí! Cuidado, eh Bueno, pero hemos ido capturando Aunque sea un poquito Pero se pone el chungo la cosa Venga, esas moneditas ricas ¡Vamos, esas moneditas! Lo bueno es que El que está utilizando Hay uno que está utilizando Muchísimo el dron Y poco a poco Me estoy sacando el desafío ¿Sabes? Mira Destruye 10 drones Hactus Así que de lujo Eso es Bueno, eso es nuestro Porque ese sombrero Es de los zombies Vamos, vamos Vamos a ayudar ¡Oh, maldita sea! 6 plantas, eh Que están defendiendo 7 Que están defendiendo muy bien Pero el problema es que Vamos muy desperdigados Que no sé por qué Ninguna vez No he cogido esto Fallo, mío, también Aunque tampoco lo he visto, eh Vamos, vamos No, no revivas No revivas Aquí a capturar No pierdas la planta, eh Por lo menos Me cargo al dron Ya que voy a abrir Pues me intento sacar el desafío Por lo menos Que lástima Vamos allá Y a ver si podemos Voy a poner un vampiro Por ejemplo Vamos allá Saco Maldito frijol Madre mía Vamos, ahí Esa nube Aprovechar la nube Venga, venga Toma ya Perfecto Perfecto Y si aparece zombie Sería increíble Vamos Adiós, baby ¿Ves? Otro dron Perfecto Mira Así me saco el desafío Bueno, da igual Epa No me han dado ni existencia, tío Qué rancio En serio Menos mal Pero me ha quemado Pues lanzo esto Por lo menos Míralo No me han dado existencia otra vez Joder, tío Estoy teniendo mala suerte, eh Está congelada y le estoy quemando Es un poco Voy a destruir la pringueseta esa Que toca mucho las narices, eh Es una planta Buf Ahí estamos Lanza un frijol con el sombrero por ahí Vale A ver ¿Qué más ponía en los desafíos? Invoca 10 zombies, caracón O vaya Derrota a 5 girasoles con el ZBG No, que bueno En el Una vez que consigo el personaje de nivel 10 La verdad es que me da realmente igual A mí a nivel personal Subir más niveles La verdad es que este juego Tal y como está estructurado Me divierte sin más Me divierte más lo que es conseguir Los objetos y esas cosas, ¿sabes? La verdad es que eso está genial hecho Capturemos Pues anda Voy a hacer mal por ahí Me gusta cargarme las macetas Porque quieras o no ¡Vaya por Dios! Bueno, pero capturamos la mitad Y ya quedaría ese último Déjame Ahí Ahora capturar todo lo que queráis Venga Ahí Al final le he matado con el Ah no, le he matado con las llamas Venga, vamos a disparar esa bolita Pero estando un poco más cerca No estaría mal Toma ya, fuera Vamos, acuja Acabas de curar Pero no pasa nada No me ha dado Pensaba que me mataba Había perdido la esperanza ya Yo no sé ni como estoy aguantando tanto Tanto, no lo sé No lo sé Venga va Espérame Espérame Ir por aquí Por los laterales Porque ves Suelen estar Mira lo ves Y que maldita lástima Hombre, pues si me lo pones más fácil y bajas Te carga, por favor Te lo pido Vale, gracias Una doble Venga, va ¡Vamos! Por menos parece que va medianamente bien Lo de empujar la bola La base es que me viene bien Ya no solo por el desafío Sino porque Bueno, este me lo cargo Fuera Vale, indígena Vete por ahí No, no va a tan bien, la verdad Odio esa máscara En serio La odio Vamos, vamos Hay un freehold con sombrero ahí Cuidado Ahora es el momento Aunque sea yo solo Aunque sea yo solo Esto está dificilísimo Está dificilísimo En serio Se me había ido la imagen Gracias Menos mal que no se ha cortado el vídeo Porque se me había ido la imagen directamente Malditos morteros, tío En serio Malditos morteros, tío Como me matan a mí Que voy a durar poco Se acabó Se hizo lo mejor que se pudo Me duele estar ahí en la esquina Está bastante bien, ¿no? Un personaje muy bueno Y la verdad es que la partida Ha salido muy bien Muy bien, la verdad Me ha gustado Me ha gustado Como ha salido Y nos hemos quedado A muy poquito De poder abrir otros Bueno Podemos abrir uno de estos Pero Eh, yo que sé Como he tenido suerte Hasta que no se me rompa la racha 31 eliminaciones, ¿eh? Igual que el primero Y eso me ha ganado por Nah Por muy poquito Pero ha estado muy, pero que muy bien Chicos Espero que os haya gustado este personaje Y espero que os haya gustado el vídeo La verdad Es que ha salido bastante bien Si has sido, por favor No olvidéis en darle al botón Me gusta justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio Y en el canal secundario Un saludito Y hasta la próxima, chicos Chao